Música Aquí pues, dos pechos Triodruro de casamiento Cuatro pechos, dos penes y un robot Monóxido de Udyr Música Música Que malo, es asqueroso Mira lo que dice Udyr de tu chiste Conozco Música 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 Yo lo he monteado desde empezar Es fondice Venga va Y lo he puesto mala eh, he puesto Hola a todos Eeeh, buenas a todas semanas Aquí Udyrrex comentando Que te cae ya Bueno Eptóxido de única Eptóxido No André, que haces chalo a los cojones Como estén en el set no humillan Corre, robalo con la pasiva de Darius Me la juego Me la juego Me la juego Dale con la gastolina Cuidao, 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 cuidao Vamos a hacer esto por las mujeres, Dani Si, tío Porque somos dos mujeres, ya está tío, para con los minions Para de darle a los minions Y yo, y yo, y yo, y yo Sona? Senta, 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 senta Sube, 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 una zona aquí, una zona aquí No tengo velocidad eh ¿Pero que hace la zona ahí? No lo sé Pues el pollas Pues eso Yo te dejo el farmé un poco Pero Valerio lo hace mal Mira ves ¿Esquipo troll o qué? No me jodas No, va con la... Si, esquipo troll Ostia, que quieren más medio En plan, no, que quieren más top No me digas Yo te dije que iba a ir top de primeras No, es que no me había fijado en plan Creí que habían cogido otro top Normal, ¿sabes? No, bueno, a ver No digo que Gennel no sea top Gennel es top de siempre No me refiero De siempre no ha sido top ¿Quién? Al principio no era top Tú pues ya, tranquilo, que yo te pongo un ward Gennel es muchísimo mejor en top que en mi ahora mismo Gennel es súper bueno en top ¡Pégate la torre! Voy a pegar la torre y yo voy a farmear No me tocan la polla No, te pegas la torre y mientras no farmeas No le pegas, pues farmeas ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué tal Andrey? Yo digo que... Yo digo que te da Que en Erly eres... Ahí está, la asho En Erly eres inútil Tenías que haberte comprado lo que te recomendaba Andrey Es que lo que he comprado es lo que me recomendaba Ah, pues esto cena En plan... A ver Andrey, ¿qué lleva? Eh, Casadin Si, eso es lo que te recomienda No me eches prender Casadin me matas, jaja Eh, no tiene ninguna lógica Y yo, no me he dejado Pero es hora, tío Ha tirado la cuya, ha fallado ¿Eh? ¿Qué haces tío? ¿Lo? Uri Me han han quedado, ¿vale? Tiene que hacer mi blue tick No hombre no, coño Ha sido un fallo de lag Defiende al menos, porfa No, si ya vino no la elimino Bueno, un huevo, tengo un buen resistencia Ahora cuando subo al 6 le entro, eh Le entro y le cojo con un poco Porque eso no es muy... Ah, si, pues todavía quedas Ah, si, al... Al 3, coño Espérate un momento La zona lo bueno es que es muy débil, tío ¿La pillo, eh? La pillo No te confío mucho de zona, eh, ¿vale? Porque a mi me han venido aquí a top Y me ha reventado entre la zona y el ken Vale, yo que estoy sin vida, tío Vale, yo que estoy sin vida, tío Estoy sin vida, ahí, sí, irse Cuidado ¿Cómo vas a miad? Mira mi vida Buenas, coño, buena, buena Cuidado no es Mura, eh Ay, Z, suba top Sí, sí, ya subo, ya subo Pero... La pillo, eh, la pillo con flash LOL Sí, a ver si puedo Buenas, coño, vete Me han dicho que estás... Buenas, coño Se lo he dicho, Z, lo he dicho hasta yo ¿A que no lo has grabado, tío? Si eso se hubiera grabado Quedaría de puta madre ¿Cómo podrías grabar tú? Mira, leca, 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 leca No, me cago en mi puta madre Lo pillo, pillo Vale, me voy, me voy LOL Que estás sin vida Ahora, vale, vale Mierda, que no llego La trampa La trampa LOL Se ha comido mi trampa Z, Z, que te matan No le des una kill, anda Otro, cagas tú La trampa, tío Se ha comido mi trampa, tío Puta trampa, tío Puta trampa Buena Qué OP, qué OP estamos, tío Si está OP, Udyr, tío Te lo he dicho Uno contra uno no tiene counter Es así Bueno, menos Jacks y algún otro No es Jacks y algún otro Pero yo tampoco, o sea, que es que los rey Teemo no, Z Tío, mira con lo que empiezo ya, tío Teemo tampoco, te crees Level 4, 5 minutos Mira lo que llevo Y de mientras le pego Le pego con la R Observad lo que llevo de objeto ya Joder, estoy todo nervioso, tío Llevo un espadón, tío Al minuto 5 LOL LOL Mira, así que llevo Un espadón al minuto 5 Lleva la espadera, moló un huevo Mira, aquí el guard Aposto igual Y esto me ha puesto 5 poti 5... 5.35 8.35 Bien, llevo casi más forma que todo Acaba, acaba en 8.35 el guardaquiseta Eh, Kasein, ¿cómo vas? ¿Mmm? ¿Mal? No, no, mal, no Solo que... De nivel, ¿cómo vas? Más o menos ¿Cómo? Yo me fui a base porque me vino el... El caballo... Sí, sí, ahora voy a intentar... Sigue, 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 sigue Yo tengo 5 menos de farm que el Kennen, pero... Voy a esperar, que gaste la E No la pillo, no la pillo, no la pillo No la pillo, no la pillo Cuando gaste la E... O sea, vuelvo otra vez, ¿vale? Joder, ya se va a sin vida, aquí Vale, vale, entonces mejor No, ahora sí, tiene ulti Va, va a Kasein Cuidado, va a Kasein Va a Kasein, mirad Eh, mira, mira Ha quitado un pink Edge ¡E, Karim! Uy, 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 uy ¡Oh! Dios mío Uy, uy, uy Esto, perfecto Coño, que buenos somos Coño Dragón, dragón, dragón Ya, dragón Cuando termine dragón Cuando termine dragón Mira mi vida, estúpido Pero yo me lo tanqueo No hay problema Uah, seita, eso fue muy buena, eh A este momento, voy Sí, sí, eh Eso fue buenísimo Vamos, pa' por dragón, a por dragón Esto es un puto de puta madre, tío Esto es increíble Va, eh Soy demasiado pelante Mira, ¿queréis ver cómo me hago asones? Sácalo un poco, sácalo un poco Eso lo observa Venga A ver, eh ¿Qué necesitamos? No sé tú, eh Voy, voy, tranquilo, tranquilo No, pa' No tengo manada, eh Voy labiao Sí, Wani Tengo escucha bastante Hrlaqueadete Uhhh Solo estoy rezando Pa' que no me ganque el Hecarim Porque al Kine me lo hago ¡Hola! Ah, perfecto ¿Cuánto minutos? ¿Siete, no? Eh, siete, doce Siete, doce ¿Siete, doce? Sí, aproximado A ver Vale, me vuelve a ganar la ciudad No, la primera La jungla creo Eh, más cinco, más seis Bueno, pues es para mí que voy a jugar defensivo Porque al mismo... Sí, sí, con ese hombre tienes que jugar defensivo No, que muero, que muero, que muero Corre, corre, corre Sí, mueres No, no mueres, no mueres, eh, eh No, hombre, no Que chalao ¿Yo? ¿Yo? ¿Coño? ¿Yo? ¿Lo que le metes, no? Que hostia le has dado Yo nunca he visto una ulti de Kine que meta tanto, tío Estoy flipando Es que tiene Spawn a nivel muy bajo, tío Tiene Spawn a nivel muy bajo, tío Tiene Spawn a nivel muy bajo ¿Entonces le meten horror? Y ahora es que es nivel 6 Y no le he dao, y no le he dao Que chalao soy No, me mata, me mata Me mato Mato a uno por minuto Mato a uno cada minuto y medio No he subido al 6 de mi lado, siempre me pasa esto En primer minuto y pico no os puede matar nadie Así que tampoco contaría Udip ya, tío, deja de farmear mi línea Al 12-12 guardeo No me pusees, tío, que así es mejor Me cargo a la Ashe Bueno, vale, ya está, ya lo sé, cojones, tranquilo Ahora se acercaría a la Ashe y Kedati y Leona Que son tan retrasados que no tienen ni igual Pues no lo sé Yo solo tengo un ping, así que voy a guardarlo Para aquí Porque no sé si estaba alguien ahí Vas a la porque Andrei No, pero eso es lo que se ha comprado a P, ¿sabes? Y jode mucho, un poco A mí me está jodiendo que estoy al 5 Pero con la barra llena, ¿sabes? Ese, ese, los dos, eh, de vos Voy mi D Tengo Fantasma y todo, o sea que voy a hacer Vale Ahora te pegamos torre Ah, mira, no, ya está la Ashe Ashe, Ashe No, no, el Karim No puedo hacer nada Me matan ¿No? Joder, Andrei, eres Dios Me cago en la puta, tío ¿Cómo has salido de ella? Canke omit, canke omit Mierda Se me ha salido del área Bueno, ahora cuando tenga ulti a Goddive, ¿vale? Mata a Minion Coño, qué estupido ¿Te lo he dicho? Chalao Mira que lo he dicho, he dicho canke omit De igual, de igual, de igual Mío ¡CODER, qué buena! Coño Es yo, es yo, es yo Dive, dive Que partida es esta Que puta partida Pero es que la has pegado ahí muy mal Me ha metido un escurraco ahí de 20 segundos No tengo ulti Voy a comprar Dios que no tenía ulti Podría haber utilizado el cello, pero he pasado del Cuidado que vale que vas bien Pero que la has llevado a 2-2 Que tampoco va muy mal Tranquilo que ese no se va a formear mal Vete de ahí Es que no tengo mana Me quedo mucho sin mana Yo abajo voy bien Te lo he dicho a Andrey Te lo podes haber hecho porque yo lo tengo ahí Si, si, te he escuchado ¿Cuando sale? En 12-12 Andrey, Andrey tu dragón, osea tu blue Tu dragón Tu dragón señor Venga, Kylen, ataca el que salga de la polla Un poco ping ahora mismo Joder Eh, ¿está Kenen? Pírate ¿Qué hace este hombre aquí? Si, 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 lo digo yo Pues tío Voy 1600 de ping Eh, dive, dive bot Van a hacer dive en bot Van a hacer dive en bot Corred ahí, van a hacer dive Vete, vete Vamos, vamos, vamos Vamos nosotros también Perfecto, joder, macho, si que da igual que vaya Vamos a tirar, hago dive, eh Hago dive ¡Bum! La ha echado el curar La ha echado el curar, tío, me cago en mi puta madre ¿Ello? ¿La Alisandra? Buena, Andrey Zona, zona, zona ¡El cristal! ¡No, no, no! ¡Ayuda, Kylen! ¿Sonos de qué? Zona, ¿sabes? ¿Por qué corres, tío? Es que la matamos Si hubieran pegado dos Ahí vuelve, ahí vuelve Que yo quería darle amor a Kylen, tío Ha aceptado mi amor Mira, Andrey ¿Y yo? ¡Hostia, que estoy pushando top! No me he dado ni cuenta Eh, le hago dive, eh No, 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 que más vea Vamos por torre Le tuneo y ya muere Me voy a más Hago dive yo, eh Entro yo primero, esperadme ¡Eh, se está detrás transportando a alguien detrás! ¡No! Ah, red, buena, perfecto Lo matas, eh Si, Lissandra es la que tiene el teleport ¡Oh! Bueno Bueno, te ha hecho una doble ¿Qué hago yo aquí, tío? ¿Qué hago yo aquí? No, Andrey, Andrey Vete, 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 vete ¿Qué hago yo aquí, tío? Es que no me da cuenta que yo llevo... ¡Ah, qué mal, tío! Si, 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 si Panteón Tira torre a ti, si puedes Tira torre a saco, eh Como no la tienes yo voy a caer en tus muertos, eh Eh, Baron sale en un minuto, eh El Baron El dragón El macho me estaba asustando El Baron ¿Qué dijo? El Baron sale en tres Vale, pues guarde al Baron El dragón cuanto pueda, Wani Importante Si puedes un ping, mejor Si, si, lo que iba a hacer ahora Vale, perfecto No te hagas Tali, Tali Viene, viene, eh, eh Viene Lissandra y el Karem top No, así te quito un objeto Tali ¿Qué? Vale, 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 me voy yo Vamos a intentar no tirar torre Que así nos fedeamos más No, pero el tira Eh, eh Adentro, creo que me quieren quitar el red, eh Porque he visto aquí... No, si va a venir a gankear a mí No, 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 tío He visto a Lissandra He visto a Lissandra por aquí He cagado ¿59? No, pero ¿Veis viniendo ya? Quiero Uh, que mal Bueno, pues yo voy a la torre de top Venid ya Ya que tienen guard Y pon un guard aquí, Z Aquí y otro aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Lo he visto Ah, aquí vale Y ahí, ahí está el dragón ¿Lo veis? Venga, vamos a hacerlo Ves, es que somos de plata ya ¿Dónde aquí? Aquí, aquí Aquí otro guard Para que no... Kaelin me voy viniendo Vale, su jungla, su jungla Está por el área de top Ahí, ahí Pon un guard ahí para que sepa Que lo vemos si están aquí En el Z No, no llego Aquí en el coño, Z ¿No llega? Bueno, ahí está Yo estoy en el alexandral Kaelin, vete de ahí Sácalo un poco, sácalo un poco Venga aquí el lekarin, eh Va a robarlo, eh No, que no hay guard ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Yui, ahí la triple, ahí la triple, ahí la triple He hecho flush Va, habéis terminado ¡Uuuh! ¡Y Kennen! ¡Ey, Kennen! ¡Ey, Kennen, Kennen! ¡Sí, sí! ¡Pos sólo a la Kennen! Que yo estoy pusheando top Otra vez ¡Triami! ¡Qué tiempo, Kaelin! Es que Z, yo estaba en top Cuando ha pasado todo Así que... Sí, 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 no te reyes Pero joder, no lo hemos hecho todo Chalo ¿No llegabas a jugar aquí, Z? No me deis timing Es más para el push que para lo demás A ver, que no lo tengo controlado No sé realmente como se hace Yo le he tirado ahí una Se han comió mi trampa Se han comió mi trampa Uh, Clash, me ha entrado, ¿no? Necesito un blue, tío Voy a robarle el suyo Yo estoy probando una build así de random, eh Voy a comprarme trinidad Tú pusheas a saco Vamos a pushar a saco Que todavía... No, ya, nada Tenta pegale el toquecito Ahí, ahí, eh No, no está Tu blue, Z Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dale, tío, dale Que no lo hacemos Ah, que el... ¿Quién está ahí? Z, Z por la torre En botos tienen fichados Irnos de ahí Buena idea, buena idea En botos tienen fichados Fuera de ahí No, en serio Hay tres, hay uno arriba Hay uno arriba Nosotros aguantamos aquí No, no, no Puedo entrar, puedo entrar, ¿eh? Entro a la zona Venga, venga Dale, dale, dale Sigo, sigo Sigo, sigo Tío, pegando, mía, tío Si no me matan Ay ¿Por qué no han matado el ese? Joder, siempre me mata, tío ¿Has saltado o qué? Gol No lo he visto No me puedes quedar ahí Me ha dejado un poco ¿Cuánto hay arriba? Me ha hecho la ulti La Lissandra No sé por qué Pero me he quedado pegando el solo Y me lo he tanqueado, tío Sigo, ¿no? Ya, ya Tenías que haber salido Me hago más tanque O sea, me hago trinidad O me hago un... Joder Se ha movido otra vez lo del Baron El dragón Vamos a ponerlo en el 14 Y punto Si son el 15 Si sumemos el 14 ya, tíctor Ah, bueno, vale Y punto el 14 que se ha acabado Si, si, si Si Dios mío, ¿en cuánto le quitó esa Lissabia? 21 Pues guardé, punto Eh, casa ¿Y te doy el blue o estás bien de...? Blue Porque la... La... La Lissandra va 2-2 Y yo, yo no digo nada Pero me voy a hacer trinidad Si por probar No es por nada, pero yo voy 3-0 No Es por nada, pero yo voy 11-3 ¿Me hago yo el blue o qué? Seguimos en línea, Dani Si, si, yo voy a guardear por ahí Y ahora vuelvo, ¿vale? En línea podemos contra 3 si quieres, también Eh, casa, casa, casa Sí, mía, ya te he escuchao Vale, vale, voy Corre Mientras que el Kenny y la otra No, si, te mira rápido casa que le entramos al mí Eka, mas... Ataque, coño Corre, corre, que le entramos a la Lissandra Eh Entro yo también Cuidado, porque no estoy Venga, ahora Aquí hay alguien en top, eh Hay algún jungla o algo aquí en top Porque se está lanzando mucho LOL No está la ulti ¿Por qué no está la ulti? Está GKI, entonces Este tío, ¿por qué se ha lanzado contra mí? Déjame a mí ¿Se creerá que me puede? No me da cuenta Voy para... Eh, voy, 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 suben de bot, eh Suben de bot Voy top, que no hay war Que no hay torres, perdón Que no hay torres, perdón Este tío lo matamos No, no, eso es Anio Eh, holgato Eso es Anio Lo he dejado sin vida Me ha hecho flash ya, eh Y una se fue No llego, Zeta, no, no tengo botas Yo... Que chalaos Vale, coño Es que se me ha lanzado Yo creí que estaba... Que estaba el jungla y todo aquí detrás Pero no hay nadie Están dos, eh Ahí va por mí, no sé si te has dado cuenta Ahí va como... Sí, sí, tenía guard ese No entiendo qué intentaba ¿Quería matarme o algo o qué? No, quería escapar pero por línea No, venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tiene vida, pena Pues aquí estoy yo, aquí farmeando ¡Claro! ¡Deja! ¡A la torre, a la torre! Van a venir a por mí. Pienso yo que van a venir a por mí. Solo quedan Asha y Lissandra, así que... Y Lissandra está en mid. Lissandra está en mid. A ver, tú puedes seguir ahí. A tu bola. Vale, ya ha reído todo. Ya voy a irte. Vete, vete, vete. No, pero... ¡Coño, qué mal! Es que he echado... Le he saltado y le he echado flash y no ha saltado con el flash. A la torre de la pared. Y he muerto. Como te puedo imaginar. Zeta, para ti es blue, ¿no? ¡Fuera! Voy para allá, Zeta. Estoy ahí, estoy al lado, estoy al lado. Voy a un guard. Eh, Zeta, Zeta, Zeta se ha vestido. A ver, yo me hago blue, ¿vale? Entreténlo, por favor. ¡Ah! ¡Buena mía! ¡Que asco! ¡Lo has visto, Wani! ¡Que se me ha ido la EPA al lado! Es como... El otro estuneado y hace pum y a veces la EPA cuenca a ellos. Joder, mancho, si es que... Mira el team que tenemos, tío. Si no, lo estamos marcando. Viene a Kite Long. ¡Kite Long! Ahora mismo, uno contra uno me reviento a cualquiera, tú. Bueno, abajo ya está inhibidor free, eh. Yo no digo nada. Sí, ahora irá mía. Pa' ti mi cola. Uh, la doble prodigiosa. Me he salvado la puta vida de manera de pica mía. ¿Qué haces hasta aquí? Mierda, no me he fijado, todo por mirar. Creía que no iba a venir, mierda. No tienes que haber pusiado tanto. Pero bueno, no importa. André, intenta tirar torre. No, que viene Elisandra, viene Elisandra. Vete, vete, vete. Ahora voy a... Eh, el dragón, dragón. El dragón sale... En tres minutos, por ahí. Está ahí. Pues digo que tenlo... Voy a guardear, por si caso. Pero bien, así salen dos o tres minutos. Voy a comprarme el oracle. Eso se me olvida también. Bueno, esto ya está ganado, señores. Trece, cuatro, uno. Me he hecho todas las... Desde abajo. Ya, es que en bote hemos petado. Mira, mira como yo también anda. Llevamos solo... Tres torres son las mías. Cuatro torres ya. Tres mías. Y la de top también, ten en cuenta. Teona, vamos pa' abajo. Teona, está... O sea, Wanny, te están marcando la partida de los guards, tío. En serio. O sea, yo flipo contigo. A ver, sí que... Yo soy de guardear, pero coño. ¿Qué guards son esos, tío? Sí, mira, yo también te he visto. Sabes que este guard no va ahí, ¿no? Ese guard va aquí. ¿Cuál? El guard que está aquí. Ya, el guard tiene que estar aquí. O si no ahí. Aquí, no. Va aquí, va aquí. Ahí, dragón. ¿Dragón ha salido? Yo sigo para abajo. Aguantar en medio. Ah, coño. Pulsar en medio todos. Pulsar en medio todos, tío. Dos minutos menos. Ah, pues esto lo he hecho bien. Pulsar todos en medio que yo sigo abajo. Kaelin, no. Ven, dragón. Oí yo, que yo me hago ya inhibidor. Que te venga el dragón. Ah, dragón, dragón, dragón. Lo que yo he hecho es tontería, anda. Mira, veis esta. Eso que tienes aquí. Sí, sí, pero no he llegado. Andrés, eso no te hace nada, que está inútil. Pero, a ver que los vienen todos. No, si tengo que hablar aquí, p*****. Que van todos por mí. Kaelin, fuera de ahí, fuera. Pero, tranquilo. Que te van todos. Van cuatro. La Lysandra no viene por mí. Mira el Kaelin. Venían, pero como nos han visto aquí en dragón. Que no entre el que nenei, ya lo cubro Claro que no, si te trae con zeta emmaid eh Si te hemos calculado el daño que hacer emmaid nosotros reyes Toma ya Nooo Mira es que el daño que tenemos en área nosotros no vea Vamos a la mitad a mitad No hemos muerto ninguno no? No, no, mira mi vida Si es que ha estado chupado Zeta, Trinidad si es bueno con este Se me ha puesto con la E A ver Trinidad ahora mismo es bueno con cualquiera Sabe que esta OP Zeta se me ha activado Trinidad con la E Pero a ver mira la Trinidad, mira lo que hace Ya, ya si lo se esa es la cosa O sea ahora mismo Que se me ha activado con la E, que has visto que me he cargado a dos con la E Mira que Ealing, usted te cuenta de que Ealing, mírala Que chala Vamos top, vamos top, top, top Siente, siente, siente que hay tiempo Si pego mucho tío Si están todos vivos pero... Eh GG Es que hemos estado dominando la partida desde el minuto 1 No, yo dominaba Bueno, hasta el próximo vídeo Venga hasta luego Hasta luego